Hola como estan gente, estamos en un top files de GTA V y vamos a verlo no se como se llama pero vamos a verlo no se como se los trotzdem acaays oben, do it the land y vamos y vamos ahora lo que eu elastic Miro y de 3 ¡Fuerte! ¡Viva esto aquí! ¡Pero lleno! ¡Abrido! ¡Aquí está de vuelta! ¡Aquí está de vuelta! ¡Aquí está de vuelta! ¡Aquí está de vuelta! ¡Transition! Ya quitamos de vuelta. Este es un video. ¡Aquí está de vuelta! No sé si ustedes están viendo... ...bóquí está. ¡Aaah! 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 ¡Esta no se ve al que os da righte! ¡Aaah! ¡Pero que no se vea la deuda! ¡Marí! ¡No se vea la ravi! ¡Qué pasa! ¡Aaah! ¡Este sin un baile! ¡Ay! ¡Esta no se vea! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo vamos a ver el canón? ¿Qué es esto? No sé qué es lo que me mató. Me voy a cantar con traje. 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 Ay, se va pegando. Me voy a cantar con traje. Ay, se va pegando. Me voy a cantar con traje. ¡Qué es esto! Ya sabía. ¡Viva! ¡S морd presere! ¡Bolanna! ¡En fin! Doleo, doleo, doleo Doleo, doleo, doleo Doleo, doleo, doleo Doleo, doleo, doleo ¿Verdad? No sé. ¿Verdad? ¿Deep in that weed? ¿Verdad? 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 ¿Qué es eso? ¿Verdad? 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 ¿Verdad?